amigos buenos días buenas tardes buenas noches y efectivamente como dice el título en este momento voy a entregar mi xbox serie x que este y me están dando o me dieron porque el negocio ya lo cerré este xbox serie s lo estoy haciendo con un amigo justo él me está grabando ahorita porque no tenía quien me grabara y él va a llevarse su consola estamos haciendo ese cambio él me da su consola yo le doy la mía y me devolvió 290 dólares o sea cerca de 300 dólares para hacer este cambio primero para hacer este cambio y saber cuánto era el vuelto justo buscamos en internet o buscando en las tiendas locales o las tiendas nacionales más bien cuál es el coste de una consola de xbox serie x nueva en caja y un xbox serie s nuevo en caja también cuánto era de segunda mano la mejor manera de sacar la relación precio es nueva en caja verdad porque sabemos que si tiene demasiado uso una consola pues pues ahí ya no sale equilibrado o no hay buen balance entonces concluimos que la diferencia de precio entre estas dos consolas es de cerca de 300 dólares estuvimos buscando a cómo están los xbox serie s y encontramos que el precio más barato era 3 625 dólares verdad 625 fue el precio más barato que vimos de la consola y de ahí se extendía hasta 675 entonces andaba entre 625 675 y el xbox serie s encontramos un mínimo de precio de 330 dólares mínimo en la nuevo en mi país 330 dólares y a un máximo de 370 creo algunas personas a ese precio pero la mayoría lo venden entre 140 350 dólares el xbox serie s aquí en mi país así que encontramos el balance y da cerca de 300 dólares al final llegamos a los 290 pues porque hemos con mi amigo mario con permiso voy a mencionar su nombre verdad ya hemos hecho varios negocios tenemos muchos negocios que hacemos me acaba de vender este control por ejemplo lunar shift que me encanta la textura es diferente a los otros no sólo el color también la textura trae unos cambios bien interesantes entonces hago negocios con mario así que un negocio que haga con él en este caso si el vuelto es más el vuelto es menos como que no 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 estoy valorando una pérdida una ganancia pues porque al final hacemos muchos negocios y siempre nos equilibramos muy bien porque hago el cambio dirán ustedes realmente es porque mario quiere una serie x y porque yo no estoy dándole el uso que merece la xbox serie x o sea no estoy jugando los juegos con toda la potencia posible por ejemplo que es lo que estoy jugando yo en el box serie x ahorita mire este aplata recliem este estoy jugando estoy jugando tres juegos estoy jugando aquí hello wars 2 y hello wars 1 amigo eso es todo lo que estoy jugando así que tengo varios más juegos aquí pero realmente sólo estoy jugando y ahorita pues que viene estar que ya lo tengo como ven acá ya lo tengo descargado y listo para empezar aunque todavía no se permite pues porque pues hasta ahora en una semana un poquito más ya va a estar disponible para jugarlo entonces lo que quiero decir es que al final yo no estoy usando o sacándole el máximo a mi box serie x pues y el tenerito no viene nada más verdad 290 dólares es un una buena cantidad de dinero pues que me sirve para reinventir mi negocio me compro otra consola de repente va a haber otra consola nueva y voy a estar hablando de ella porque eso se trata en pollino me han preguntado bastante qué hago con tantas cosas que compro bueno a veces hago lo como lo que hago ahorita por ejemplo estoy cambiando por otra consola me dan un vuelto con ese vuelto compro otra cosa y realmente estoy moviendo las cosas como ven tengo un nintendo suisse ahí tengo un wii wii en eso y no estoy jugando ahorita o sea que se aparece alguien y me ofrece un canje un negocio pues yo me puedo deshacer de la consola sin problema después lo compro porque voy a jugar ahí el último el último celda que cabe salir porque pero va a ser en unos meses porque porque en wii wii estoy jugando el celda ahorita se llama aliento salvaje creo que es este de aso de aquí no de cuál es el primero primero pero de wii si es el aliento aliento salvaje es el que estoy jugando en wii 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 ahorita contento en esta pantalla entonces al final al final suisse todavía no lo estoy usando entonces quedado con las consola ya hago esto hago cambie hago canje hay algunas que las aprecio mucho y prefiero quedármelas como ese ese y luego one esa edición especial que Jarowar rojo bonito, rojo fuego Ese sí lo tengo conservado y va a ser difícil Que lo negocie, porque hay algunos que es difícil Conseguirlos nuevamente, entonces Por eso me deshago de él, porque al final Los juegos que estoy jugando como Halo Wars Y Halo Wars 2, que es lo que juego diario Esos juegos ni siquiera están Optimizados A 4K, o sea, sí, supuestamente A 4K, pero no tienen demasiada Potencia gráfica que requieran el Xbox Series X Para sacarle el máximo, con el Xbox Series S A esos juegos le saco el máximo Así que no tengo Problema entonces sin hacer este cambio Aparte que, oye, el cambio Lo hago ahorita, en unos meses Posiblemente me consiga otro, porque Eso hago yo, bueno, yo me deshago Luego lo tengo nuevamente ¿Qué va a pasar? ¿Qué es lo que estaba haciendo yo ahorita? En este momento, yo estaba así Pasando a una unidad portátil Un disco duro portable, USB Los juegos, todos estos juegos Los estaba pasando a un disco portátil Porque ahora que ponga el Xbox Series S Yo voy a quitar ese en breve Voy a quitarlo Pongo este otro ahí Y voy a pasar por los juegos Que estoy jugando A la nueva consola Y los perfiles ¿Ahorita qué es lo que sigue? Ahorita sigue eliminar los perfiles Así que para eso Me voy a esta parte Donde dice cuenta Eliminar cuenta Y amigos, pues es lo que voy a hacer Borrar cada uno De los perfiles aquí Ya que mi amigo Mario Pues él va a poner su Su propio perfil Su propia cuenta Con sus propios juegos Ahí tengo entonces Bueno, ahí está todo Lo que tengo que borrar Aquí tenía muchos perfiles Incluso tenía perfiles Mi hijo Mi hija Mi hijita chiquitita La verdad es que estaba lleno De perfiles aquí Porque ellos también juegan En esta consola ¿Verdad? Poyino YTX Este es el perfil principal Con que yo jugaba Lo voy a dejar por último Lo voy a borrar obviamente Pero lo voy a dejar por último Vamos a ver aquí Vamos a quedar sin ninguno Poyino X2 Poyino XSX Que era el perfil Que creé Para esta consola Por XSX Bueno Y ahora pues Borrando Eliminando este perfil Me despido de mi consola Y doy la bienvenida A esta serie S Y me quedan 290 dolaritos aquí Pues para A ver que me compra Mario El mismo Mario Me va a traer unos cuantos controles Ahí Otra serie X Ajá Otra serie X Bueno No estamos esperando Otro Play 5 ¿Verdad? Porque aquí vivimos Solamente cambiando Así que en breve Vamos a comprar otro Van a ver ustedes Haciendo un unboxing Ahí Cualquier rato me miran Haciendo otro unboxing De otro Xbox serie X Porque eso hago Aquí renuevo Vendo ese Que tengo Un par de meses Usándolo Compro otro nuevo Sellado en caja Pues Y aquí van a ver Unboxing ustedes Aquí Eso es lo que pasamos Haciendo aquí Bueno Amigos gracias Yo espero este video Les guste Espero les sirva Yo agradezco que Dejen sus comentarios Ahí Han hecho estos negocios Ustedes O lo quieren hacer Y no saben cómo Háganos que hacemos Ya les acabo de decir Que hacemos Nos vamos a las tiendas A ver a cómo están Una consola y la otra Y si encontramos un balance ¿Verdad? La idea es hacer un negocio justo No ganar demasiado Y tampoco perder en los negocios Sino que Quede como equilibrado Ahí verán las cosas Eso es lo que se busca Que todos ganemos Gana la otra persona Ganamos nosotros Déjenos su comentario Yo agradezco mucho Les aseguro que leo Cada comentario Cada comentario de ustedes Yo leo cada uno Los leo Y los respondo Esa es la mejor parte Los voy respondiendo Perdón porque hay unos Que no he podido responder Siempre se queda alguno Que no da chance A responder Pero voy intentando Cada día Leerlos Leerlos Y responderlos Todititos Tengo como Unos Cinco mil Mensajes Sin leer Todavía Pero cada día Estoy intentando Leerlos del día Y pues algunos Más viejitos Así que Quiero decirle Que el comentario Que usted deje Ahí no quede ignorado No quede olvidado Los leo Siempre los leo O los leo Otra persona Que a veces me apoya A revisar los mensajes Y leer Hay otra persona Que también los lee Y cuando hay uno relevante Pues me dice Mira Pues bueno Hay que revisar este mensaje Hay que responder este Así que Gracias Por llegar hasta aquí Y espero verlos En el siguiente video